Con la celebración de la cuaresma que data del siglo IV y que recién terminó, los amantes del buen comer no tienen necesariamente que sufrir, ya que diversos restaurantes y pastelerías de España ponen a disposición el tradicional potaje de vigilia y las torrijas. Ángel Curado, propietario del restaurante María de Valladolid, preparó el potaje de vigilia. Bueno, este plato es un plato de vigilia que yo le hago estofado, porque este plato yo cuando era joven quedaba un poquito mayor, le hacía a mi madre y le hacían a los pobres. Hay algunas personas que le echan bacalao. A mí no me gusta, porque lo solo hago con todas las verduras que son todo en crudo. Luego me gusta hacerlo el sofrito, por eso no me gusta echar bacalao. Para el potaje, el chef usa espinacas, zanahoria, puerro, cebolla y también en crudo ajo y laurel. El sofrito se hace con ajo, aceite y pimentón dulce. Este plato yo creo que ha sido de toda la vida. Yo, cuando yo empecé a hacer, ya lo hacía anteriormente, o sea que este es un plato, dicen que si es de los arrieros, posiblemente, igual que con el bacalao. Son dos platos que aquí en Valladolid se han llevado bastante bien. El bacalao tira más a la zona de León, pero nosotros también aquí en Valladolid se hace bastante. El menú de cuaresma tiene un final con las torrijas, la dulce estrella de la época de cuaresma y Semana Santa en la gastronomía española. La torrija es un postre tradicional en España y sobre todo en Valladolid. La tradición es, a partir de aquí siempre cuando empieza la cuaresma, empiezan ya las torrijas, pero en Semana Santa es el bun y es cuando más se consume. Nosotros no lo hacemos todo el año. Venderse sí se suele vender todo el año, pero nosotros nos gustan las costumbres y sobre todo no saltarnos esa costumbre que empieza desde, como te he dicho, desde la cuaresma hasta que empieza la pascua. Además de la torrija tradicional, Confitería Vitín sacó como novedad la torrija de crema tostada. La torrija nunca cansa, pero bueno, puede darle otro toque más personalizado este año. También este año, Vitín lanzó nuevos postres de cuaresma, los llamados penitentes. Un petit sou relleno de chantilly, que el chantilly es una mezcla de nata con crema al 50%, el cono de chocolate y luego ya el azúcar fondant decorando como un penitente. Nosotros intentamos hacer todas las cofradías, siempre y cuando los colores y los colorantes nos lo permitan, porque hay cofradías que llevan unos colores muy especiales, como el color púrpura, es muy difícil de sacarlo. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Otra vez. Otra vez. Gracias.